Le da igual la ropa importada, no le importa nada Le gusta salir en la noche y volver por la mañana Vive cerquita de casa, me pasa a saludar si la agarro despierta Sola que más me divierte, poso la fiesta El resto de la gente no me afecta con su presencia Para mal, solo para bien, cuando está por lo que sea que venga Me viene bien, bien, y nos quejamos de todo Y nos reímos de eso, de nosotras sobre todo Llevamos todo al extremo, le da igual la ropa importada No le importa nada Le gusta salir en la noche y volver por la mañana Vuelve toda despeinada, me pasa a saludar si la agarra despierta Sola que más me divierte, sin vos no hay fiesta Y nos quejamos de todo Y nos reímos de eso, de nosotras sobre todo Llevamos todo al extremo Y no te conocemos en los puntos medios Si suena aburrido, no es nuestro estilo Todo es blanco o negro Aquí arriba La ropa importada No le importa nada Le gusta salir en la noche y volver por la mañana Vuelve toda despeinada, me pasa a saludar si me agarra despierta Sola que más me divierte, sin vos no hay fiesta Sin vos no hay fiesta Te quiero tanto, pasa algo Que aunque pase el tiempo, muchos años es lo mismo No puedo explicarlo, pueden entenderlo Quienes también les pasa De tener una amiga de toda la infancia Y de toda la vida, para toda la vida Y de toda la vida Best friends forever and ever Si suena aburrido, no es nuestro estilo Todo es blanco o negro Que lindo Esta versión es de Castielo Me encantó Gracias Gracias Gracias